La Dirección de Tránsito Nacional en su informe semanal destaca una leve disminución en personas fallecidas a causa de las accidentalidades. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, dijo que contabilizan 775 colisiones, 13 fallecidos y 39 lesionados. Lunes 14 al domingo 20 del presente año. En el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 775 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 39 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyó en 1 las personas fallecidas y en 33 las colisiones. Los afectados, 6 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas, 6 por estado de ebriedad, 3 por exceso de velocidad y 4 por otras causas. Reyes brindó las acostumbradas recomendaciones tanto a conductores como para peatones para evitar los accidentes y muertes. Nuestras recomendaciones para cuidarnos, para salvar nuestras vidas y las vidas de los demás. Respete los límites de velocidad y las señales del tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use los dispositivos especiales de seguridad. El cinturón, los triángulos, los conos, cintas reflectantes. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, designe un conductor. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Recuerden la tutela para nuestros niños y para nuestros adultos mayores. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública ante la presencia de peatones. Disminuir la velocidad y tener máxima precaución. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.